Estamos en época de vacaciones, tiempo en el que grandes y chicos pueden aprovechar la gran variedad de talleres gratuitos que se ofrecen en diferentes partes del país. Uno que cuenta con amplitud en su agenda es el Parque La Libertad, ubicado en Desamparados. Es que el parque es un centro de desarrollo humano donde hay muchas áreas, entonces desde hacer malabares hasta un huerto, hasta cuestiones de tecnología, bailar, entonces tenemos una oferta muy amplia, una oferta que busca justamente poder generar ese espacio para que los chicos y las chicas vengan, disfruten y no solamente disfruten sino que aprendan de una manera alternativa. Uno, dos, tres. ¿Cuáles son los talleres que más te han gustado? Me ha gustado mucho el del dibujo, también he estado aquí en uno que se llama Niñas en Tecnología, este también ha estado muy entretenido, he venido de baile, he venido de taekwondo, he venido sobre ejercicio, he venido de un montón de cosas que son tantas que no puedo enumerar. Claro, y bueno, lo más bonito de todo es que estos talleres son gratuitos, así que son de fácil sensibilidad para todo el mundo. Yo vengo aquí desde que tengo memoria, a los talleres vengo desde hace como unos siete años y entonces los que más me han gustado son los de robótica, los de taekwondo, los de fútbol. Pero el beneficio no es solo para los más pequeños, los padres también agradecen el que sus hijos cuenten con actividades que además de entretenerlos, los eduquen. Les ayuda mucho en lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, porque ellos vienen acá, conocen gente nueva, se distraen en el desarrollo físico, cognitivo. Es bastante seguro, de hecho son cursos, hay cursos extensos, como hay cursos que duran tres horas, donde usted puede venir, dejarlos, quedan completamente seguros. El objetivo es tener entretenimiento al aire libre para dejar un poquito de lado las pantallas. Si no existiera este tipo de actividades o de talleres, ¿qué harías vos en vacaciones? Y me quedo en la casa viendo tele, viendo YouTube. Ayer fue un día de éxito porque no tocó pantallas, no hubo celular, no llegó tan cansada que aprovechó el ratito para distraerse jugando, pintando y a dormir de una vez, porque ya ella sabía que hoy había curso. Entonces, hasta la rutina de ellos, ellos mismos se acoplan a eso, ¿verdad? Se aprenden a caminar con esos talleres y ya a ellos les gusta. Hoy fue un día que ella se levantó de una vez a alistarse para ir a sus talleres. Son talleres totalmente gratuitos, son talleres para toda la familia y si no tienen el chance de tomar un taller específico, pueden venir. Y como les decía, disfrutar del parque en toda su expresión, armar una mejenga, compartir en familia. La invitación es para que ingrese a la página de Facebook del Parque La Libertad y revise los horarios y talleres de interés para sus niños. Aún hay mucho por hacer y aprender en estas vacaciones. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.